muy buena gente que tal como estáis hoy hoy estoy bien gracias por preguntar eso es instantáneo cuando yo pregunto como estáis hoy vosotros como estás tú tío algo así más o menos os oigo gritar al otro lado de la pantalla con que veis con que veis los vídeos con el móvil con el ordenador con la tablet con la televisión esta smart tv no sé luego me lo comentáis en los comentarios bueno que vamos a hacer hoy vamos a seguir jugando arena 3 estamos ahí casi 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 no estamos ahí casi en pecas playhouse y en arena 3 más o menos como ya comenté el vídeo pasado sigue ahí algo algo sigue el gigante sigue dominando bastante bien ya jugamos con la casa que pinta bien pero ya nos vamos encontrando con gente que tiene varias épicas en el mismo mazo suelen tener una bruja y un prince suelen tener un prince y un dragón y cosas así entonces ya depende de lo que te toque el globo y tal el globo es fácil de contrarrestar pero bueno más o menos depende de lo que te vaya tocando eso es más fácil o más difícil depende del equipo que lleves porque ahora todo el mundo yo por ejemplo tengo cartitas y tal por ejemplo algo así que tenga nivel bajo podría tener el cañón pero no lo subo lo tengo a nivel bajo no lo subo no lo uso la casa me ha salido la puedo tener a nivel 2 sin embargo la otra casa la tengo todavía nivel 2 y hay gente que te encuentras con casas también así a nivel 2 y demás a nivel 3 a nivel 4 y ya cuando te encuentras un nivel 4 pues la verdad es que cambia mucho bueno vamos a ir abriendo los cofres a ver nos sale por aquí 36 de oro 4 bárbaros muy bien muy bien muy bien 4 bárbaros y un goblin hat bien si nos quejamos antes del goblin hat por cierto he estado diciendo por aquí que iba a grabar y entonces he dicho pedí saludos entonces saludos a traxbolts y a jordy845 y a herminio que no ha dicho nada pero sí y a ver a ver que esto ya está gracias a ver muy bien pues quedan saludados los que lo han pedido y nada ya sabéis que si queréis contactar conmigo hacerlo por twitter no no por nada sino porque twitter es muy fácil por ejemplo quedamos en hacer un hashtag o así por ejemplo preguntas carrascosa o lo que sea vosotros me lo decís y yo miro siempre ese hashtag y está y estamos siempre en contacto y si queréis seguirme y demás para hablar conmigo yo siempre suelo poner unas cuantas cosas a lo largo del día y siempre 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 instantáneamente pongo los los como se dice los anuncios de supercell con respecto a que arrollar siempre siempre porque a mí me salta la notificación y entonces yo lo paso tres minions muy bien pero viendo los cofrecitos lo que voy a hacer con esta cuenta es ya que con la otra me subí los bárbaros y la hora de fuego con esta me voy a intentar subir los pinos lo he decidido ahora los minios así en plan algo que vuele que sea poderoso y no sé lo que subiré después no lo sé pero supongo ser alguna rara a lo mejor el tesla o no te es la normal en la torre inferno o algo así no sé 133 de oro 3 goblin 3 barbarians 10 esqueletons a lo mejor también los esqueletos los ejemplos son los ejemplos son muy buenos la verdad es que te paran un prince así como no de nada vale es una tombstone que la podemos llegar a subir a nivel 3 vale vamos a empezar a subir cosillas la bola de fuego por supuesto subir de nivel que es muy buena ahí hace 100 323 de área de match y le han reducido un poco el daño a la torre pero bueno vamos a subir también la tombstone que está genial aquí para pararte a los prints no sé si me si me la pondré vamos a subir también por supuesto la torre de bárbaros que la tenga nivel 2 casi toda la tengo subida y a tope hombre pero bueno no me salió hace poquito el cohete ahora mismo no lo estoy usando pero también es muy bueno este nivel que hace 280 a las torres que uy sabía yo que iba a subir no me acordaba de que de que lo había dejado apuesta ahí al pelillo al filillo para que cuando cuando llegase el vídeo subiese de nivel vale vamos a subir también los goblins que también son muy buenos a ver se quedan en 116 de vida 66 de daño y 73 de de daño por segundo no es cuantos daño por segundo 66 y 73 de daño por golpe vale no voy a subir por ahora los esqueletos y dices tienes oro de sobra ahora hay que tener ojo con el oro porque de repente te viene una épica de estas que la subes a nivel 3 por ahí te dice al mil de oro guapo o aquí os toca un por ejemplo yo podría subir a podría si tuviese el oro podría comprar el globito pero como no te compro por comprar el globito es muy importante y así ya los tenéis siempre a nivel 2 comprar la segunda la segunda épica de la tienda desde mi punto de vista para así tener siempre las épicas a nivel 2 que que mejor que la épica nivel 2 que a nivel 1 claro ya no vamos a subir nada más no tenemos nada más y entonces voy a hacer la táctica del tanque rango aquí que la hice hace ya unas semanas semanas no sé no sé cuántas semanas en el canal pero funcionó bastante bastante bien vamos a jugar con esto a ver si conseguimos no sólo las tres coronitas sino subir a la pk playhouse que es arena 4 vamos a ver el señor carter le deseamos good luck del clan iran ahí nos ha sacado la veis él tiene ya la básica a nivel 3 y él saca goblincillos de nivel 5 y digo ni si yo son de nivel 4 me calles bueno ahí va los esqueletos que imagino que los ha tirado porque se estaba quedando sin él y sí o sea estaba llegando al cap del isir a ver venga señor de la bomba tira la tira la tira la tira la muy bien no ha tirado ni una bomba se largazan el tío venga que aquí ponemos el gigante nos ha puesto por ahí eso vamos a esperar que nos plantea algo ahí en el filillo a ver qué tiramos venga vamos ahí vale fuera de fuera de esos niños y ahora va el pk el pk a ver si conseguimos limpiar un poquito y pk va directo a la montaña aquí los bárbaros se cargan a pk hay perfecto el pk se ha entretenido un poco pero los goblin han conseguido destruir la torre fijaos el pk lo que me estaba fijando todo rato arriba y no he visto que abajo llegaba ese pk fijaos un par de espadazos que ha hecho el pk como ha dejado a la torre del rey hay que decir que yo soy nivel 5 pero él es el nivel 4 pero sin embargo él tenía la torre de goblins investigada a nivel 3 investigada subida a nivel 3 porque aquí no se investiga aquí se compra cartas se compra no se comercia no directamente te salen de a ver tenemos un tanque aquí fujete a ver vamos a matar al mea peca que pellizcazo le está pegando al golem al golem sabe pero hace que se peca y que vivo y le están arreando bien vale vamos a ver si conseguimos acumular un poquito de lisit y rematamos ahí arriba porque nos vendría bastante bien conseguir a ver acaba de tirar los minions así que vamos a tirarle algo por detrás a ver si si ese algo va a ser avanzando tranquilamente y cuando llegue arriba conseguimos tirar el gigante vale necesitamos un poco más de daño de rango y nos va a matar a la colegui así que vamos a intentar distraerlo ahí está muy bien el bomber está llegando donde está el bomber el bomber ha muerto se van a encargar los minions vale se va a morir el gigante necesitamos otro tanque por aquí a ver tiramos por aquí a estos para que se carguen a ese dragón mientras que se distrae necesitamos un bomber que mate aquí en área bien pero le está dando el otro me cachis esto venga hay un tanque venga 24 segundos que lo podemos coche aquí papu 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 vamos venga venga vamos gigante vamos gigante no el peca se va a cargar el gigante venga peca tienes 15 segundos para matarlo todo vamos peca vamos 1.300 de vida 1.200 1.300 no 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 va a llegar no va a llegar no va a llegar el peca se distrae el peca se distrae el peca se distrae vamos 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 no fastidie joder sinceramente pensaba que no llegaba ahí pensaba que no llegaba bueno conseguimos las tres coronitas que no son cervezas precisamente ya podían ser cervezas no jaja cada vez que te dan una gracias rodrigo e hv cada vez que ganas una partida con tres coronas te dan una cerveza no te dan tres cervezas jajaja serían los que hay vamos a ir abrigo este que todavía falta para dormir 1.173 puede ser que si ganamos una alguien que sea así importantillo le podemos ganar bueno que quede bueno un nivel 6 que decide la estrategia ahora mismo estoy siguiendo la estrategia de tanque rango como he dicho al principio más o menos si no te sacan ninguna épica si extraña no es mala pero ya veréis ya empezamos ahí con la bruja jajaja ya empezamos ahí con el gigante vamos a poner aquí los warriors estos aquí detrás y le ponemos un peca aquí delante ahí están los warriors a ver los barbaros le han hecho un pequeño bukake a la a la bruja a ver vamos a tirarle un poquito de rango por detrás ahí esas dos arquerías no van a conseguir defender mucho uy cachasito eso sí que defienden eso ya sí que defienden bastante bastante bien vale pues nada vamos a tirarle el bomber que es muy bueno contra los barbaros pero ahí tiene barbaros nivel 6 tío los míos son nivel 5 venga bomber vamos vamos a ver vamos a tirar aquí otra goblin hat porque por ahora no nos está hostigando demasiado y como se ha dedicado a defender no debe de tener mucho elixir así que nada poco a poco los goblin lanceros van ahí pling pling soltando lancillas y van quitándole la vida a la torre fijaos 20 de 20 a 89 a ver vamos a poner aquí las arquerías la bruja que le vamos a hacer la misma operación con los barbaros en plan bukake hola bukake saca ya le había hecho un poco de bukake la la torre ay 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 hay un minion venga vamos vamos a matar ese minion pero uno uno se ha muerto antes de salir me cachasito venga necesitamos ahí daño de área porque ya no hay minions que vuelen me fastidia y venga un poco de daño de área a ver si el bomber ve a esas arqueras no no las ha visto pero bueno le está dando la torre que no está mal bien mil de vida perfecto vale vienen dos arquerías solo le ponemos el goblin hat para seguir con esa torre y ahora ya dentro de 12 segundos, 13, 11 segundos va a empezar el doble de el ichiz vale ha hecho mal en empezar a atacar por esa línea uy no tengo bárbaros cachasito pero bueno se la van a cargar luego ahí va cachasito con un vadoro se va a morir iba a decir ha hecho mal empezando a atacar por esa línea pero bueno ha rectificado bien porque no se va a dedicar a atacar por esa línea porque ahora mismo yo en mi salina tengo más gente bueno bueno que solo queda un arqueo vamos por aquí mi peca vamos por aquí el bomber y ahí está el bomber perfecto porque el bomber ahora se puede cargar muy bien a esos bárbaros y le pongo otro gigante de para que lo cubra ahí va el peca ahí va el peca que se escapa el peca se escapa vamos a tirar aquí las arquerías para defender ahí me ha tirado el gigantillo pero bueno yo quiero otro peca y mi peca se está distrayendo vamos a tirarle por aquí el bombero en si consigo hacer las tres estrellas y muy raro bueno bueno todo lo que va por ahí bueno 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 madre mía espérate que llegan los dos peca pin 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 otras tres estrellacas buenísimas y le hemos ganado a un nivel 6 chavales esto nos ha dado bastantes copichuelas eh no nos ha dado tantas creo que nos quedamos a una copa en serio si no se me ha quedado una copa pero como está triste esto que nos hemos quedado a 1099 copas en serio que fuerte me parece bueno vamos a ver si conseguimos no solo subir a al peca playhouse este justo donde vamos a luchar ahora sino que ahora encima conseguimos el el cofrecillo vamos a ver goldback chaval pues empezamos como hemos empezado las antiguas partidas vamos a dejar esos goblin no a esos ya no los dejamos a esos ya no los dejamos vamos a ver bueno por lo menos la mosquetera no se muere gracias gracias por despertarme al rey ahora voy yo por aquí porque tú tienes bastante poco elixir por lo que ay 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 no lo hagan antes vamos a tirar el bomber aquí por si es que se tira algo ahí estamos esa mosquetera ya media vida y ya creo que voy a conseguir vamos un chaval la vaquiria localía vamos a tirar aquí al peca juguete para que mate a la vaquiria antes de que mate a los golicillos venga vamos vamos peca vamos peca vamos peca vamos peca venga un espadado del peca y quitamos vale ya ha tirado los los bárbaros ya va un bárbaro se muere a ver si se muere otro no nos ha muerto otro no pasa nada ponemos otra caseta por aquí y no tenemos bomber así que vamos a tirar a los golicillos que al gorán al gorán ahí hincándole las lanzas a los barbarillos eso venga hincándole no ha llegado se ha quedado con las ganas del barbarete bueno ahora defendernos por aquí y a ver si conseguimos ahorrar un poquito delisínate que lleguen las arqueras y conseguimos tirar al gigante no nos ha tirado eso perfecto nos ha servido venga 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 no 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 lo ha echado bien aunque nos ha distraído un poquito la mosquetera venga vamos peca vamos peca vamos peca mata a esa barquilla vamos mata a esa barquilla peca mata a la barquilla ñaga ñaga se ha metido a la ventana y ahora no va a llegar y no ha llegado cachis esto bueno vamos a poner otra otra casetita por aquí vamos a esperar a tener dos más delisín y la plantamos sí dos más delisín y la plantamos muy bien ¿por qué dos más? porque ya en mis tropas hay algunas que van en dos y tres y así pues tengo un poco para poder defenderme adiós hasta luego torre venga vamos a tirar aquí que acaba de gastar seis delisín y tampoco tendría muchas vamos a tirar el bomber ahí estamos perfecto el bomber lo tiene perfecto venga bomber venga bomber venga bomber muy bien vamos a tirar el gigante por aquí oh es mala barquilla nos vamos a saco todo el mundo higa viga está haciendo el tanque perfecto no hasta luego bomber no venga bueno se muere el príncipe se muere el príncipe se muere el príncipe se muere el príncipe vamos a tirar esta por aquí esta por aquí ya lo defendemos ahí está el gigante arreando pero bien arreado vamos a ver si podemos matar a eso oh tío oh tío madre mía cómo lo ha dejado vamos a ver concentración máxima tiramos el gigante tiramos el peca aquí vamos ahí estamos siete no le voy a ganar solo una estrella venga dale 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 cojones 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 chaval hasta luego tres estrellas tiriti pringao gracias 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 vamos a spamearles gracias gracias por las tres coronas gracias y ahora sí ahora sí 1129 cojones bueno sinceramente no pensaba que ibas a ver tan bien el vídeo pero ha salido muy muy bien hemos conseguido subir al peca playhouse donde desbloqueamos el tesla los minio horristos el inferno tower el montapuercos el hielo y el vigardo del peca que aquí está bueno pues habría sido interesante veis fijaos ya tengo uno de arena 4 y uno de arena y dos de arena 3 habría sido interesante abrirlos una vez subido al arena 4 pero sinceramente hay que ser voy a ser sincero y orecto como vosotros pensaba que lo iba a subir en este vídeo pero bueno la cosa ha sido bastante buena sobre todo si te rompen ahí la torre en el último momento dejándote esa hilera de tropas para que tú cojas y le destruyas lo que le quedaba de torre el logro de arena 4 que está aquí perfecto 5 gemillas más que hasta cuenta lo venden de vicio y vamos a ver que tiene el crown chest que este crown chest será de arena 4 vamos a ver 148 de oro dos gemas el tesla desbloqueamos el tesla perfecto chavales 6 caballetes 11 barbaritos que los podemos subir perfecto y un comete el comete que no lo voy a subir por el momento voy a subir a los barbaretes subiendo y ya tenemos el tesla que el tesla la verdad es que marca la diferencia vale que está a nivel 1 está a nivel 1 pero marca la diferencia esos 91 de daño por segundo te pueden hacer trizas bastante bien a bastantes cosas por ejemplo hace 60 y pico de daño a los minions se los carga de 2 rayazos y los 2 de minions hacen mucha pupa bueno pues yo lo voy a ir dejando por aquí como siempre si os ha gustado le tenéis que darle al like os tenéis que ver ahora la obligación de darle al like y muchos me preguntáis por el sorteo de gemas el sorteo de gemas lo tenéis en la descripción no el sorteo sino la aplicación para poder obtener gemas yo estoy ahí en contacto con los de los de Abounty de primera vez me dijeron que ya estaban que ya les había caído yo bien y que se iban a y que iban a hacer sponsor del canal de momento no he obtenido respuesta o sea han pasado 2000 suscriptores desde entonces y aquí nadie me ha dicho nada y los otros los demás chismes de estos que te dan gemas pues están uno pide 10.000 y otro pide 20.000 así que nada todo depende de vosotros en cuanto lleguemos a 10.000 en cuanto lleguemos a 20.000 pues podremos hacer los sorteos gracias a ellos siempre ellos siempre hacen lo mismo cogen y dan unos cuantos códigos pero para los que más descarguen su aplicación y más descarguen sus aplicaciones como ya habéis visto en otros canales así que pues nada yo lo voy a ir dejando por aquí como siempre espero que os haya gustado si no estás suscrito suscríbete saludos y suerte saludos y saludos y saludos 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 saludos y saludos y saludos